En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas en LEAN de la regla de eliminación de la doble negación. La regla lo que afirma es que si tengo una demostración de la negación de la negación de P, entonces se puede deducir también P. Como siempre, empezamos cargando la librería de tácticas, declarando P como una variable sobre las proposiciones y también, como vamos a trabajar dentro de la lógica clásica, pues abrimos también, habilitamos la lógica clásica. Bien, esta primera demostración que vamos a hacer se basa fundamentalmente en la regla de reducción al surdo que vimos en el vídeo anterior, que a su vez estaba demostrado con el uso de la regla de la eliminación de la doble negación. Bien, vamos a ver cómo se puede demostrar. Primero, la hipótesis es la no-no-P, le hemos puesto etiqueta H1, la conclusión es P y el método que vamos a utilizar de demostración es por reducción al surdo o por contradicción. Bien, esta regla, que es la que vimos, lo que dice es si quiero demostrar P por contradicción, lo que tengo que hacer es demostrar que no-P implica falso. Es decir, tengo que suponer no-P y llegar a demostrar falso. Eso de suponer no-P es lo que hemos hecho en esta línea. Estamos suponiendo no-P y además le estamos poniendo la etiqueta H2. Mirad que cuando llegue aquí ya la hipótesis O ya la ha añadido y ahora lo que tenemos que demostrar es falso. Pero, como la negación de no-P es lo mismo, que no-P implica falso, si aplico H1 a H2 ya tengo falso. Es decir, ya tendríamos nuestra primera prueba. Bueno, veis que el punto fundamental ha estado en hacer la demostración por reducción al surdo, que es donde estoy utilizando lógica clásica. Bien, ¿cómo se puede simplificar esta demostración? Pues ya hemos dicho muchas veces que decir lo que voy a demostrar y después escribir la demostración, eso es azúcar sintáctica para las personas que lo lean. Pero para el demostrador basta, escribí la prueba. La prueba es H1 aplicado a H2. Entonces quito todo esto y solo me quedaría, en lugar de demuestrar falso el front, solo me quedaría H1 aplicado a H2. Y también es azúcar sintáctico, el suponer H2 es lo mismo que una expresión lambda. Es la expresión que lambda, que al H2 le asigna esta prueba, H1 compuesto a H2. Mirad, en lugar de suponer H2, bueno, pues quedaría simplemente esto. Y esta tercera prueba, pues una prueba más corta, una prueba con un lambda término, es una prueba puramente funcional. Si lo que hacemos es buscar la prueba en la librería del sistema, pues nos sugiere que usemos la eliminación, la regla que estamos demostrando que ya lo tiene, que es la eliminación de la doble negación, pero solo de izquierda a derecha, en lugar de la equivalencia. Lo dejo como estaba y mirad que la regla que vimos antes, la regla de la eliminación de la doble negación, la negación de la negación de A es equivalente a, cuando le pongo MP, que esto lo estoy usando, la implicación de izquierda a derecha. Bueno, también podríamos hacer la demostración, esta primera demostración era declarativa, podemos hacer la demostración aplicativa utilizando tácticas. Bueno, empezamos, aquí estaría, tenemos H1 no P, la hipótesis P. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué táctica? Por la táctica por contradicción, que es una táctica, y, en fin, lo podría escribir por contra o por contradicción, si lo queremos escribir todo entero. Y esto es la idea de la contradicción. Cuando yo digo, lo voy a suponer por contradicción, y lo que voy a suponer es, le voy a poner la etiqueta H2. Cuando termine de aplicar esta táctica, el efecto que ha sido, pues el efecto es que ha añadido la hipótesis H2, que es una prueba de P, y el objetivo ahora, lo que tengo que demostrar, es falso. ¿Veis? Ha añadido H2 y hay que demostrar falso. Pero otra vez igual que antes, esto es exactamente H1 aplicado a H2. ¿Veis que esta demostración también se reduce automáticamente, si queréis, a la tercera? Bien, y pasamos a las demostraciones por métodos automáticos. Si le pregunto que me dé sugerencias, ahora me dice que se puede hacer de dos maneras, o bien con la táctica TAUTO o con la táctica FINISH. Si uso la táctica TAUTO, bueno, pues ya está. Si uso la táctica FINISH, pues también sale. Y si quiero ver que realmente detrás de todo esto, de la táctica TAUTO o de la táctica FINISH, a mi misma humedad, está el uso de la lógica clásica, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué la ha usado de verdad? Pues lo pongo como un lema, y entonces le digo que escriba los axiomas que ha utilizado en la demostración de AAUTO. Bueno, si venimos aquí, pues vemos que el segundo, ya tenemos la elección clásica, es decir, que este es un axioma, que aunque ahí esté la táctica FINISH, bueno, pues está usando en cualquier momento de la prueba, en algún momento de la prueba, a tener que usar el axioma de la lógica clásica. Bien, y con eso terminan nuestras demostraciones de la regla de eliminación de la doble negación. Y eso es todo por ahora. Y eso es todo por ahora.